Amor Eterno en México Amor Eterno en México Tus manos y mi corazón Sintiéndose al caer el sol Aquella tarde en México Sin nada que decir Quedé preso en tus ojos Mi boca se rindió a ti Aquella tarde en México Quiero detener el tiempo Tus besos Hacerte sentir lo que yo siento Llenar de ti las horas vacías Que llevo dentro La lluvia mojaba tu pelo Y la tarde no se envolvía de melancolía Es perder de un sueño Aquella tarde en México Y la tarde no se envolvía de melancolía El aire huele a ti Y te siento al respirar Todo me recuerda a ti Aquella tarde en México Sin nada que decir Quedé preso en tus ojos Mi boca se rindió a mí Aquella tarde en México Aquella tarde en México Quiero detener el tiempo en tus besos Hacerte sentir lo que yo siento Hacerte sentir lo que yo siento Llenar de ti las horas vacías Que llevo dentro La lluvia mojaba tu pelo La lluvia mojaba tu pelo Y la tarde no se envolvía de melancolía Y la tarde no se envolvía de melancolía Aquella tarde en México La lluvia mojaba tu pelo